Mi barriga de pumba, pumba, ¿qué puedo hacer? Si comes saludable, estarás bien No más burbujitas, ya ves Tengo una barriga burbujeante, una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas, hace ¡Auch! 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 Mi pobre barriguita, ¡Auch! 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 Mi barriga de pumba, pumba, ¿qué puedo hacer? Bebé Juan, ven y descansa Y el dolor se irá No más burbujitas, ya ves, mucho mejor ¡Oh, hombre! Tengo una barriga burbujeante, una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas, hace ¡Auch! 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 Mi pobre barriguita, ¡Auch! 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 ¡Mami! Mi barriga de pumba, pumba, ¿qué puedo hacer? ¡Auch! A lavarse bien las manos y el dolor se irá No más burbujitas, ya ves Tengo una barriga burbujeante, una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas, hace ¡Auch! 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 Mi pobre barriguita, ¡Auch! 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 ¡Mami! ¡Oh! ¡Yo sé lo que sucede! Mi barriga de pumba, pumba, ¿qué puedo hacer? Vamos un rato al baño y el dolor se irá Ahora tu barriga está bien ¡Mmm! ¡Pretzels frescos! ¡Vamos a probarlos! ¡Sí! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar Prueba este pretzel Dale un mordisco ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Oh! Crujiente y rico es ¡Miren, chicos! ¡Miren esa máquina de limonada! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar ¡Prueba este refresco! ¡Qué delicioso es! ¡Plug, glug, glug! ¡Oh! ¡Qué ácida es! Oh cariño Oh cariño ¡Mami! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Prueba nuestros sabores del mar! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar Prueba este camarón, ¡qué delicioso es! ¡Niam, ñam, ah! Sabe un poco amar ¡Hey! ¡Hola amigos! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Probémoslos! ¡Sí amigos! ¡Disfruten! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar Prueba este taco, ¡qué delicioso es! ¡Crunch, crunch, achachau! ¡Oh, qué picante es! ¡Papi, prueba esto! ¡Oh, cariño, bebe esto! ¡Mamá, papá, miren! ¡Helado! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar Prueba este helado, ¡qué delicioso es! ¡Niam, ñam, sí! ¡Me encanta, quiero más! ¡Sí! ¡Mmm, delicioso! ¡Sí, es delicioso! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar ¡Oh, no! ¡Espera, mi helado! ¡Ah! ¡Hay algo de aquí! ¡Qué cosas! ¡Huele muy mal! ¡Desagradable! ¡Huele muy, muy mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué huele así! ¡Piénete aquí! Esto queso pasado que olor tan malo Hay algo ya aquí que cosas huele muy mal Desagradable huele muy muy mal Hay algo ya aquí que cosas huele muy mal Desagradable huele muy muy mal Te gusta el helado con un brócoli Ay no 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 eso es muy feo Hay algo ya aquí que cosas huele muy mal Desagradable huele muy muy mal Hay algo ya aquí que cosas huele muy mal Desagradable huele muy muy mal No te metas el dedo en la nariz Un sartén es mejor así Hay algo ya aquí que cosas se ve muy mal Desagradable huele muy muy mal Mira mira Hay algo ya aquí que cosas huele muy mal Desagradable huele muy muy mal ¡Mmm! 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 Viste el caracol es muy pegajoso Sí, sí, lo puedo ver Sí, lo puedo ver es muy pegajoso ¡Mmm! Hay algo ya aquí que cosas se ve muy mal Desagradable se ve muy muy mal ¡Mmm! Hay algo ya aquí que cosas huele muy mal Desagradable huele muy muy mal ¡Mmm! ¡Yuuu! ¡Mmm! huele todo eso Sí, sí puedo hacerlo Huele muy muy mal que algo me da Hay algo ya aquí, que cosa huele muy mal Resagradable, huele muy muy mal ¿Quieren galleta con pepinillo? ¡No, gracias! ¡No, gracias!